Bueno, chicos, pues muy bien, vamos a repasar unas cosas que estuve muy bien en clase, pero además vamos a aprender cómo hacerlo específicamente en el Data Analysis Tool de Excel, ¿sale? Entonces tengo este ejercicio donde durante 12 meses se terminan estas ventas y lo que quiero hacer es sacar mis pronósticos de ventas para el mes pleno. Entonces primero vamos a hacer con el promedio móvil, ¿sale? Tomando dos meses, el promedio móvil luego tomando tres meses, ¿sale? Y entonces lo que vamos a hacer es, pues inicialmente, dos meses, recuerden que es promedio de los dos meses anteriores. Ya lo tengo, lo jalo hasta el mes 13 y sacamos que mi pronóstico va a ser de 125. Hagamos el error, vamos a ver para comprobar cuál es el mejor método. Entonces el error va a ser de el actual menos el pronóstico, ¿sale? Y ahí está, ahí lo vamos viendo. El error absoluto, pues es el valor absoluto del error simple, es este. El MAPE, que es el porcentaje, va a ser el valor absoluto, el error absoluto entre el valor actual, o sea, lo que realmente será. Esto va a ser el porcentaje, ¿sale? Y le voy a agregar un décimo. Aquí está. El error cuadrado, pues puede ser el error simple, o el error absoluto, al cuadrado. ¿Ven? Ahí está. Entonces ahí lo tenemos, hay que sacar los promedios de los errores, para poder nosotros tomar una decisión de promedio, de este exacto, de estos errores. Y lo voy jalando hacia acá, asegurándome de que el MAPE, que es el porcentaje, esté en porcentaje. Entonces nuestro error promedio es de 12.78, más o menos, y de 11.7%. Vamos a ver si lo podemos mejorar tomando tres periodos. Entonces tomando tres periodos, estaremos tomando el cuarto, que sería el mes cuarto, sería el promedio. Y recordemos que ahorita seguimos buscando el del mes 3. O del año, no, mes 3. Sí, es donde está el mes 3. Ahí está. Este promedio es ligeramente más chiquito. ¿Sabe? Nada más como la comprobación. Ahí está. Es ligeramente más chiquito, es ligeramente menos. ¿Será que es mejor? Será que este 118 en ventas es mucho más cercano al 125 en ventas, que sacó la primera época, que es el error. Si es el error, pues otra vez, es el actual. El error, son 170, menos el pronosticado. Lo atacamos. El error absoluto, pues es absoluto. El valor del error simple. Ahí está. El MAPE, que es el porcentaje, pues va a ser el error absoluto entre el actual, que son 170. ¿Vale? Este nada más acuérdame, que tiene un porcentaje. Y nada más desde ahí, puedo ver que varían más. Uno son menores. Este es el único que es mayor, porque los demás miraba el 17.6 y este 25.4. Aunque este es 7.4 y este es 15, entonces ¿cuál será mejor? Pues sigamos viendo. ¿Vale? El error cuadrado, pues puedo tomar el error simple o el error absoluto. Y aquí está. Entonces voy a sacar. Algo aquí pasó. Ok. Igual, promedio. De los errores. Entonces, este es un porcentaje, recordemos. Y solo viendo esto, pues mi error en porcentaje de la diferencia es de 11.7 cuando tomo dos periodos y de 12.83, perdón, cuando tomamos tres periodos. El error absoluto aquí es de 14.07, que es mayor al 12.78. Entonces, en este, solo en este caso, ahorita estaremos considerando que este en particular es mi mejor pronóstico que yo tengo, considerando que solo estamos trabajando con la media móvil. Vamos a la media móvil ahora de no tener necesariamente que crear todo esto. Voy a agregar una columna aquí para el error. ¿Vale? Error. Va a ser un error diferente. ¿Vale? ¿Vale? Porque es otra manera, es otro tipo de error. No se preocupen. Para ver. Y esto no lo voy a hacer manualmente. Lo voy a dejar que Excel me lo haga. Entonces, me voy aquí. En datos, en el menú de datos. En data analysis. Y ahí va. Vamos a quedar un poquito de tiempo. Para que se cargue. ¿Vale? Ahí va, ahí va. Voy a tardar un poquito. No sé por qué. Aquí está. Y en mi caso se llama moving average o promedio móvil. Lo vamos a abrir. Y me dice cuáles son tus datos de entrada o input range. Pues son las ventas. Entonces te dice cuál es tu intervalo. El intervalo es la N. En este caso sería N2. Y el output range considerando que va a ser. O sea, estoy tomando dos periodos. Voy a empezar por la segunda celda. Que es la anterior a que yo pueda tenerlo. También tengo el error. También tengo el chart output. En este no voy a poner chart output ahorita. Pero si quiero el error, lo pongo. Y si ustedes ven, me saca. Aquí está. Me está sacando. Aquí lo pongo. El mismo pronóstico de 125. Les digo, este es un error estándar. Es un cálculo un poquito diferente. Con Excel. ¿Vale? Vean lo que está considerando. Es la raíz de la suma. Es más complicada la forma. Pero no se preocupen. De todas maneras funciona igual. Porque lo que vamos a ver es que también los errores van a hacerle sentido en que uno es menor que otro cuando tomo la N como 3. Entonces ahora sí, vayamos. Me voy a datos. Data análisis. Y en data análisis otra vez en moving average. Y voy a hacer N3. Mis datos de entrada siguen siendo los mismos. Siguen siendo las ventas. Mi intervalo ahora es 3. Vamos a hacer 3 meses. Y mi output range, pues no es ese. Voy a... Si son 3, pues empezamos en la celda 3. ¿Vale? Bueno, fila 3. Me voy ahí. Y ahí está. ¿Vale? Y aquí está mi... Mi pronóstico. Mi pronóstico es de 118. Ahí está. Y aquí está el error de 18.33. A diferencia de esta. Si la quieren subir, la pueden subir. Se les genera ruido de uno más abajo. Pero si ustedes ven, sigue siendo mayor mi error para considerando 3 periodos que considerando 2. ¿Qué significa esto? Que pues al final de cuentas, este sigue siendo la mejor opción. Un mejor opción de promedio. Utilizando 2 me va a dar un pronóstico un poco más acertado con un menor error. ¿Vale? Ahora vayamos con la selección exponencial. No lo vamos a hacer manualmente. Lo vamos a hacer específicamente con la función de Excel. ¿Vale? Hay que aprovecharnos de estas funciones que ya tiene Excel. Entonces me voy a datos de nuevo y me voy aquí a data análisis. Aquí la diferencia es que tengo 15 periodos. Las ventas de 15 periodos. Y yo quiero hacer el pronóstico del periodo 16. Entonces me voy a ir a data análisis. Y ya no voy a hacer moving average porque tengo una solicitud. Hacer una solicitud exponencial con un alfa de 0.1. Entonces voy a buscar el que dice solicitamiento exponencial o exponential moving. Entonces me voy a aceptar. El rango de entrada. ¿Vale? El input range. Pues van a ser mis ventas. Y le agrego uno más porque se los estoy gustando. El dampening factor o el alfa es 0.2. Y mi output range pues va a ser el valor donde quiero que me ponga mi pronóstico. Perdón, mi pronóstico. En este caso le voy a decir que también me dé el standard error. Y aquí está. Y entonces mi pronóstico para el siguiente periodo o el periodo 16. es de 724 dólares o pesos, no sé, en ventas con un error de 10. ¿Vale? Entonces este va a ser mi pronóstico utilizando el solicitamiento exponencial. Hagamos ahora un efectivo. Imagínense que tengo estos datos desde el 2013 hasta el 2019. Tengo la información entre nuestros. ¿Sale? Y tengo la formación ya anual. O sea, el promedio. ¿Qué significa? Este es el total. Ahí, ahí también sigo, se me está tapando. Si ustedes ven, la suma de estos me dan los 1.500, que son estos. ¿Vale? Y pueden ser dólares de venta. Una vez que podamos conocer este, que es el year on year, que es el cambio año con año. Y eso es bastante fácil porque es igual a el valor actual, que es este, menos el valor previo, dividido, que no para decir dividido entre el valor previo. Y eso me da el porcentaje de cómo he ido cambiando. Aquí tengo brincos muy grandes. Aquí tuve caídas de un año para otro. De hecho, si yo lo grafico, puedo ir viendo esas. Lo voy a graficar. Lo voy a graficar con los años para que se vea el año. Entonces agarro el año. Y agarro estos dos con el control o con el command. Los pueden agarrar así. Les digo insert touch. Y en gráficos recomendados, me voy. Les digo todos los gráficos y esta va a ser una combinada. La combinada es donde el year on year es el combinado. Ahora, el año no lo necesito. ¿Vale? Ahorita lo voy a quitar. Lo que yo quisiera es que más bien fuera, en este caso no me lo está poniendo correcto. Ahorita lo arreglamos. Entonces, ahí está mi gráfica. Pero yo en realidad no quiero este. Ahí está. Cuando quiero poner el año, pues selecciono. Y me voy al menú de diseño de gráficos. Seleccionar datos. Y en editar, ahí sí puedo seleccionar estos años. ¿Qué me los va a ir poniendo? Aquí varía un poquito porque tendría que ser uno combinado entre año y cuarto. Porque me los pone juntos. Pero no pasa nada. Ahí estamos viendo estos cambios. ¿Dónde hubo cambios positivos? Aquí puedo ver que hubo un crecimiento y lo puedo ver físicamente. Aquí hubo un decrecimiento. Estaba arriba y bajo. Entonces, vamos a hacer lo mismo con esta. Vámonos acá. Con el cambio a cambio. Abro paréntesis. Periodo actual menos periodo previo. Pero paréntesis dividido entre las ganancias previas. Y ahí voy viendo el año. Vamos a hacer este ahora. Hay diferentes maneras de que lo podemos trabajar. Claro que lo podemos trabajar con proveedores móviles. Claro que lo podemos trabajar con avistamiento exponencial. Pero vamos a ver otra herramienta que se llama previsiones. ¿Vale? Entonces, previsiones lo voy a agregar a esta puerta. Ahí está. ¿Vale? Entonces, vamos a trabajar con diferentes cuestiones aquí. ¿Vale? Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer un promedio móvil. Facilito. ¿Qué va a ser promedio móvil? Y vamos a considerar n igual a 2. Entonces, n igual a 2. Aquí está. No lo voy a hacer manual. Lo que voy a hacer es, lo voy a hacer con datos. Con la herramienta de análisis de datos, específicamente de Moving Average. Entonces, aquí está. Estás aquí. ¿Vale? Y mis valores, pues, son las 20. Están todas. Mi intervalo son 2, es la n. Y mi output range, lo voy a poner aquí. ¿Vale? Le pongo aceptar. Y aquí está. Me está dictando que para el 2020 trimestre, perdón, 1, debería tener un pronóstico de 551. Si lo quiero hacer acá, y con un error de 103. ¿Vale? Si lo hago acá, no se preocupen por esta, que después las querían la fórmula. Y como decimos, el year on year, o sea, el cambio año con año. Pero, esta va a ser, lo vamos a hacer lo mismo, datos, análisis de datos, Moving Average. Ahí está. Ahora, considerando, estas son las ventas, están 2 años, y considerando mi output range, aquí está. Este va a ser anual, el otro es por trimestre. Me está diciendo que para el 2020 estoy considerando una ganancia o ventas de 2,450 con un error de 176. Eso es básicamente lo que estoy considerando. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a hacer el desavisamiento exponencial. Y consideramos un punto 3. Un alfa de punto 3. Entonces, me voy, Data Analysis. Y me voy a ir a Exponential Smoothing, o desavisamiento exponencial. Le digo, ok, mis rangos de entrada, recordemos que son las ventas. Son todas las ventas. Mi Dampening Factor, recuerden que el Dampening Factor es el alfa y es 0.1. Y mi, ahí está, mi output range va a ser ese. Y me da mi error. Este me está indicando que para el siguiente periodo estoy considerando un 510. Pero si ustedes ven, perdón, 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 un segundito. No se les puedo olvidar algo. Exponential es uno más. Porque si no, se para en eso. Uno más. Ahorita me va a decir que va a sobreescribir. No pasa nada. Ahí está. Una disculpa. Si no le ponen el uno más, entonces se para al pronóstico en la línea donde ustedes paraban. Si quieren 5 o 6 años, pues aquí hay ganas. Entonces, ya lo tengo. Aquí si hay una diferencia grande. Hay una diferencia grande entre 575 y 643. Pero aquí los promedios móviles me están dando un error más chico. Entonces, en este caso, lo más probable es que estaría tomando el error, el pronóstico del promedio móvil. ¿Vale? Hagamos lo mismo acá. Lo voy a poner aquí, este nombrecito, para que ustedes lo vean. Entonces, con el año, data analysis. Ahí va. Y lo pongo. ¿Cuál es mi input range? Pues mi input range es este. Mi suavizamiento es 0.3. O 0.3. Y mi output range va a ser este. Y otra vez, se me olvidó. A veces se nos va a olvidar. Voy a poner el extra. Entonces, el extra me está diciendo que aquí las ventas van a ser más. Estarían siendo en 2.464. A diferencias de los 2.450. Son muy similares. Ustedes pueden ver. O sea, podrían decir que las diferencias son 14. O sea, sí, pero veamos el error. Este, el error es mucho mayor. Entonces, estaría considerando el promedio móvil. ¿Vale? Hay otra. Y me voy a traer esto para que lo podamos ver. Me agarro estos datos. Y los voy a traer a una página nueva. Hay otra metodología. O hay otro tipo de pronóstico que podemos hacer. Utilizando Excel. Específicamente en la pestaña de datos. Más o menos a la derecha hay un sistema forecast. Si lo tienen en inglés. O previsión. Previsión al final es la palabra para forecast. Los voy a seleccionar. Porque funciona solo si ustedes seleccionan previamente su dato. Le voy a dar previsión. Y vean lo que me da. ¿Vale? En esta previsión ya me está dando una gráfica. Donde puedo ver aquí un escenario optimista. O un escenario pesimista. ¿Vale? Me está también. Ahora, lo voy a quitar para que ustedes puedan ver. No va a seleccionar. Con todo y el año. Y vean. O sea, ya entendió que es con año. ¿Vale? Entonces, si solo selecciono los datos. Como que no saben. Si solo selecciono la entrada. No siempre me va a dar lo que necesito ver. Justo porque no saben cuál es la temporalidad. No saben el dinero. Y en este caso les estoy diciendo. Ey. Son datos. ¿Vale? Son años. Y entonces ya con años puedo pronosticar. Aquí dice que estoy pronosticando hasta el 2021. Considerando que solo tenía datos del 2013 al 2019. Pero vean. Puedo pronosticar con más años. ¿Vale? En opciones puedo ver diferentes opciones. Puedo ver específicamente los intervalos de confianza. Que están acá. Puedo ver diferentes datos. Al final lo voy a decir. Incluir estadística de la provisión. ¿Vale? Y no veo. Crear. Entonces ahí va. Me crea. Me crea una nueva hoja. Ahorita lo vamos a ver. Porque lo que quiero que vean es esta estadística. Que está acá. ¿Sale? Pero vean aquí. Me está incluyendo mis futuros años. Me está incluyendo el pronóstico para el año 2020. El pronóstico para el 2021. El pronóstico es esta gráfica al final de cuentas. El pronóstico que me está poniendo es este que está aquí. Esta línea del medio. Ahora. Sí. No todos los pronósticos tienen que ser así. A veces. Yo les diría. ¿Cuál es? Ahorita estamos tomando un pronóstico optimista. Bajo las circunstancias que estamos teniendo en el país. Híjole. Yo les diría. Pues tal vez ahorita. Considerando que no sabemos quién va a quedar en la presidencia. Que hay mucha división en el país. Por la situación política. Que tenemos la guerra entre Israel y Palestina. Y también tenemos una guerra entre Ucrania y Rusia. Tenemos la crisis económica que estamos viviendo a nivel mundial. Pero también una potencial crisis económica que está teniendo Estados Unidos. Tenemos ahí una situación. Entonces tal vez yo puedo decidirme con un pronóstico más conservador. Le dicen pesimista. Pero yo les diría. Es más conservador. Y entonces aquí. Déjense los pongo. Déjense lo hago más chiquito. Aquí está el escenario pesimista. O conservador. Y aquí está el optimista. ¿Sale? Entonces esto nos puede ayudar también a tomar decisiones. Ahora, ¿qué me está diciendo esta información? Pues esto es un alfa. ¿Sale? Y el alfa dice que los datos base. O sea, estos los últimos tienen mayor peso. Porque el número es más alto. Tiende a uno. El beta es la tendencia. Y entonces cuando no tiene un número, me dice que la tendencia es lineal. Y la podemos ver. Miren, es lineal. No hay estacionalidad. Que es lo que la gaba me está diciendo. También a un cero. No hay estacionalidad. Es totalmente lineal. Este es el promedio. Este es un error. Es el promedio. ¿Sale? Es del error. Viene siendo punto 78. Otro error punto 14. Otro error. O sea, todos son errores. Ahora, la diferencia entre el valor real y el valor previsto. Viene siendo de 278. Esto es básicamente lo que me está diciendo. La diferencia entre lo que hemos visto. Que ha pasado en la actualidad. Y el pronóstico es de 278. Ahora, si yo agarro esta información. Ahora, recuerden. Este fue anual. Ahora vamos a agarrarlo por periodos. Entonces, voy a agarrarlo por periodos. Y voy a agarrar todos mis años. Más todas mis ventas. Con control. ¿Vale? Ya teniéndolo, me voy a ir a previsión. Y me muestra un poquito diferente la línea. Lo voy a agarrar hasta 2023. Para que sea igual. La opción, quiero que sea específicamente el incluir. La previsión, lo pongo a aceptar. Y me lo debe de abrir. Y me lo está abriendo igualito. ¿Y por qué me abro igualito? Ya a mi Excel, algo le pasa. Vamos a hacer un Excel. Un segundito. Dejen auto. Y veo que lo pasa. Ok. Se traba un poquito. Ya me regresé. Y si se acuerdan, me lo estaba mostrando igual. Y la situación. ¿Por qué me lo estaba mostrando igual? Porque al final, aquí se están repitiendo. Entonces, al repetirlo, lo que está haciendo es sumarlo. Y crea al final esta tabla. Pero tengo este otro periodo que el periodo, el trimestre 1 del 2013 es el 1. Por ejemplo, es el trimestre 4 del 2016 es el 17. Entonces, seleccionamos otros dos. Y les pido una disculpa, pero como ven, a veces se nos va también la onda todo eso. Entonces, me voy a previsión. Y en previsión, ya puedo ver un poquito diferente. Ya no es lineal. ¿Se acuerdan que era muy, muy lineal? Aunque sí tenía altos y bajos. Pero aquí sí hay cierta estacionalidad. O sea, ciertos periodos suben, otros bajan. Ciertos periodos suben, otros bajan. Es bastante estacional. Lo mismo me está pasando aquí. Este es mi pronóstico que me está poniendo. El optimiza y el pesimiza. Aquí lo voy a poner, incluir las previsiones. Le pongo real, me va a abrir una nueva hoja. Y ahora sí, le estoy pidiendo hasta 33, 36 periodos adelante. Lo voy a poner acá. Y ahí están mis pronósticos. Tengo inicialmente el promedio base. Este, ¿sale? Que es este. El promedio que estaríamos sacando. El pronóstico, perdón. Y tengo este pronóstico pesimista o conservador. Y el pronóstico optimista. Y tengo mis datos acá. Ahora acordémonos nada más. Y voy para acá. Este alfa es punto 90. Es casi 1. Este alfa es punto 33. ¿Qué significa? Que los datos más recientes no tienen tanto peso. Y eso lo podemos ver porque hay mucha estacionalidad. Si no hubiera tanta estacionalidad como lo tengo en la gráfica de acá. Que no, vean, no tengo picos bajos, picos bajos. Como no lo tengo, esta situación está haciendo que al final no hay estacionalidad. Y entonces, por lo mismo, no hay necesidad de que esto, de que los pesos de los últimos valgan más. El punto 17, como ya no es cero, me está mostrando que la línea o la gráfica no es línea. Y creo que es algo que podemos ver, ¿no? Altos y bajos, picos y todo. Que significa punto 17. Tiene esta estacionalidad. No es cero. Tiene cierta estacionalidad. ¿Va? Tenemos los errores. Punto 44, punto 10, punto 57. Y una diferencia entre el valor real y el previsto es de 67.95. Entonces, son diferentes maneras que podemos ver, que podemos trabajar para poder nosotros decidir cuáles son nuestros pronósticos. Por ejemplo, aquí mi pronóstico es de 813. Dejen, encuentro dónde está el real. Es este. ¿Sale? Aquí tengo otro pronóstico. ¿Sale? ¿Dónde quedó? Entonces, tengo diferentes pronósticos que me pueden dar. Este para el periodo 29 me está diciendo que son 575. Este para el periodo 29 me dice que son 813. Que si ustedes ven, pues sí varía diferente entre los dos. Pero es otra manera que lo podemos ver y recordando que es que tenemos pronósticos, que tenemos pronósticos pesimistas y optimistas. El pesimista es 674. Más o menos, está un poquito por arriba, significa que estos pronósticos van a ser un poco pesimistas. A diferencia de si hubiera estado más alto, que podríamos considerar que es uno optimista. Ahora vamos a ver un caso. Y este caso lo quiero ver porque lo voy a estar trabajando por varios temas. Don Federico es el peluquero del barrio. Se enteró que usted está aprendiendo a realizar pronósticos y le pide que lo ayude en este tema. Usted le ha dicho a usted, según lo que le ha dicho a sus profesores, lo ha aprendido en la materia, le debería ser útil cualquier tipo de empresa. Por lo tanto, le sugerimos que trate de aconsejarlo a medida que va avanzando en los zonas. Y de paso, irá asimilando la metodología sin grandes riesgos en caso de tipo de empresa. ¿Qué le dice Don Federico? Hay días que viene mucha gente y no me doy abasto y otros días nos quedamos mirándonos la cara. Porque nadie entra. Los días que estamos colmados de gente, perdemos algunos clientes que no quieren esperar tanto. Tengo la posibilidad de tomar peluqueros por día, siempre y cuando les avise una semana de anticipación. Pero, ¿cómo hago esto? Si esto parece ser totalmente al azar. Entonces, vamos a concentrarlo primero en ver la demanda semana por semana y al final revisaremos qué sucede día a día. El objetivo inicial, decidir cuánta gente por día esperamos que debe atender la semana próxima, semana 6. Lo primero que hacemos es ordenar la tabla por las cantidades de gente que atendió por día. De las últimas 5 semanas y así podremos ver el promedio semanal y total. Entonces, veamos el promedio. Aquí, promedio de la semana 1. ¿Vale? Promedio de la semana 2, 3, 4 y 5. Entonces, la demanda total diaria promedio, que es lo mismo a que si yo promedio lo de todos los días. ¿Vale? Vean que es lo mismo, solo que ahorita aquí tiene muchos decimales, pero viene siendo lo mismo. ¿Ok? Es decir, te lo faremos diferentes métodos de pronóstico para pronosticar lo de la semana 6. Entonces, el enfoque simple o el enfoque ingenuo va a ser que sea igual, recuerden el ingenuo, que sea igual a el promedio de la semana anterior. Que sería la semana 5, 31.7. ¿Ok? Luego la media simple, pues la media simple es esta, la que acabamos de sacar, la 29.6. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero un media móvil de 3? Pues hay que tomar la media de los últimos 3 periodos. Entonces, el promedio de estos 3 periodos. ¿Vale? Muy bien. La media móvil ponderada, pues le estamos dando al periodo inmediato anterior de 80% y el anterior del 20%. Entonces, recordemos cómo se hace. Pues es igual a 31.7 por 0.80 más 33.3 por 0.20. Eso me da un 32. La estabilización exponencial, pues veamos esto. Les acabo de construir, no se preocupen por esta, esta la hacemos en la siguiente clase. Pero vamos a ver esta. Para una estabilización exponencial, lo que queremos hacer es justo hacer este comparativo. Pero empezamos normalmente con estos datos, que son ficticios, un mes cero, donde el error va cero. Ahora, si yo sé, y voy a traerme estos datos, donde están. Aquí. Pero lo que quiero es esto. El valor, para que me traigan. Mira, si yo sé que en la semana 1 tuve 24.2, pues entonces mi semana anterior la puedo poner como 25.24. Y digamos que el pronóstico fue igual para que el error sea cero. Ese es un buen punto de inicio que podemos ir haciendo. Ahora, ¿cómo trabajaría esta estabilización exponencial? Con un alfa de 0.5. ¿Ok? Entonces esto es lo que vamos a trabajar. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es sacar ese pronóstico con estabilización exponencial. Recordemos que la estabilización exponencial es igual a lo pronosticado. Aquí está la AFT. Más el error. Perdón, el alfa. Y lo vamos a fijar porque lo voy a jalar por lo actual del periodo anterior menos el pronóstico del periodo anterior. ¿Vale? En este caso me está sacando este error. Perdón, este pronóstico de 25. Si lo jalo, pues me saca que para la semana 6 tendría que tener un pronóstico de 31.26. Y si ustedes ven, de hecho es, ¿cómo se llama? Pues más o menos ahí va por los diferentes periodos. O sea, realmente no es un mal pronóstico. ¿Vale? Ahora sí. El error va a ser el actual menos este. Ahí está. Pero tengo aquí un error de... Lo voy a poner en rojito. Son letras blancas. El error ahí es de 0.8. ¿Qué me lleva? A que, pues sí, sí está más o menos bien este pronóstico. Más o menos va en línea a lo que hemos estado sacando. Pero, ¿cómo lo podría disminuir mucho más este error? Si se acuerdan, estuvimos usando Solver. Y en Solver estuvimos buscando la mejor manera, lo mejor para optimizar. Es que es nada más un tip, chicos. Y también podemos utilizar Solver para buscar cuál es nuestro mejor alfa. Porque el alfa, al final de cuentas, nos va a ayudar a que podamos acercarlo más. O sea, improvisarlo más hacia donde necesitamos que sea. Y con este tip es, ¿cómo le hacemos qué alfa podemos tener con el fin de obtener un error de 0? Que podríamos decir que este pronóstico es mucho más acertado o acercado. ¿Sale? Entonces, esto es lo que vamos a estar haciendo. O esto es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer con Solver. Ok. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es buscar que este sea el más reducido. Entonces, me voy a ir otra vez a Datos y me voy a ir a Solver. Entonces, ¿sí se acuerdan? Ok. Me está dando... Tiene ahí valores. O así. Me dice todo mejor. ¿Y qué quiero? Pues quiero que este número, este es mi objetivo, o sea, lo mejor posible. Y no es ese, perdón. Ah. Ahí voy a ir. Ok. Es este, perdón. No es ese. Este es mi restricción. Que este error sale a lo más chiquito posible que puedo llegar a tener. Entonces, esto no va a ser algo de simple. No estoy buscando optimizar o minimizar, aunque sí quiero que sea lo mínimo posible. Pero al final de cuentas, si ustedes ven, no estoy hablando ahorita de funciones. Ninguna de mis funciones fue lineal. De hecho, mis restricciones no van a ser lineal. ¿Se acuerdan? Que su objetivo era lineal. Aquí no es lineal mi objetivo. Aquí es una resta. Es una resta de la actual menos lo pronosticado. Para sacar mi error. No es una resta. La resta tendría que ser y o z, más bien z, igual a a más b por x. ¿Vale? Entonces, dado esto, yo puedo minimizarlo, pero me podría llevar un número negativo, que no necesito esto. Es más bien un valor que sea idéntico a cero. ¿Cambiando qué? Necesito cambiar mi alfa. Solo voy a cambiar el alfa. Ustedes ven, no hay dos variables. No hay manera de hacerlo en una línea. Entonces, no va a ser el método simple. ¿Vale? Entonces, va a ser cambiando mi alfa. Solo que sí tengo una restricción del alfa. El alfa, recuerden, que es del cero al uno. Entonces, no puede ser menor a cero y no puede ser mayor a uno. Entonces, vamos a agregar esa restricción. Que este numerito debe de ser menor o igual a uno. Y que este alfa debe de ser mayor o igual a cero. Y entonces, con esto ya lo tengo. Ahora, dado lo siguiente, no es simplex. Es una no lineal. ¿Por qué? Porque otra vez, el error no hace una línea. Entonces, le pongo sol. Le digo que sí. Y vean esto ahora. Mi pronóstico es de 31.67. Ligeramente más alto que el otro. Pero se acerca más. O sea, es algo que podremos considerar que podría ser más certero. Considerando que en el periodo anterior no hubo un error. Pero si ustedes ven, el enfoque ingenuo, el 31.67, va a ir alineado. A veces eso pasa. Por eso, ayer les dije. A veces sí va a ser mucho más. Que el enfoque ingenuo no necesariamente es malo. Y no necesariamente un promedio móvil va a ser mejor que una servicción exponencial. A veces todo va a depender del tipo de información. ¿Vale? Ahora, ¿qué van a trabajar? Pues ustedes van a trabajar ahora en su caso de, del minicaso 2. Ok. Vamos a trabajar en el minicaso 2. Entonces, te van a ir a experiencias. Y... Lo voy a abrir por acá. Nos vamos a ir a módulos. Ahí están. Y nos vamos a la semana 3. Y aquí, la semana 3. ¿Vale? Y aquí está el minicaso 2. ¿Vale? Entonces, este minicaso 2, recuerden que es lo que ustedes van a entregar siguiente de haber ido al masterclass. ¿Vale? Y el masterclass tienen que entregar un... De cuáles fueron sus aprendizajes top, una reflexión y una fotografía. De que estuvieron ahí. ¿Vale? En el minicaso 2, lo del masterclass va a ser... Esto lo ocupa una hora. Y es individual. Esto sí va a ser en equipo. Entonces, ustedes van a tener este minicaso 2. Y tienen los archivos consecuentes del minicaso. Este minicaso va a estar utilizando promedios móviles. ¿Vale? Entonces, este minicaso... Les da un poco de contexto. Les dice que contiene cada base de datos. Ojo, no significa que van a usar todas las bases de datos. Entonces, identifiquen cuáles sí van a utilizar. Tal vez no van a utilizar todas. Y entonces, van a elaborar una gráfica de estos datos en donde se visualiza la venta de años del total de categorías. Identifica qué patrón de tendencia tiene. Van a después ir y con los datos de la tabla van a elaborar pronósticos seleccionando métodos de promedios móviles para ellos. Entonces, itera el orden de la N. O sea, cámbiala hasta obtener un menor error posible. Prueben dos, tres, cuatro diferentes números para que puedan... Estas N para que ustedes puedan establecer el mejor. Muestra las gráficas donde evidencias los valores de las observaciones reales y las estimaciones que resulten y observaciones del comportamiento. ¿Vale? De los pronósticos conforme a las decisiones absolutas medias. ¿Vale? ¿Cuál es este? El mal. Este es el error. Se van haciendo menores. Interpreta tus resultados. Por favor, algunos en el mini caso anterior no interpretaron los resultados. Interprétenlos. Luego, con los datos de la tabla, elabora pronósticos realizando una solvización exponencial para ellos. Practica los valores reales y los del pronóstico. Y comienza modificando el valor de alfa y observa el comportamiento de las gráficas. Después, mediante el uso de Solver, encuentra el valor de la constante de la autorización. Garantiza el menor error. Y interpreta tus datos. Esto lo acabamos de hacer. ¿Vale? Con los datos de la tabla, aplica el método de tendencia lineal para obtener la ecuación de tendencia y calcula cada uno de los pronósticos. Evalúa la desviación absoluta media y la gráfica de las observaciones junto con las estimaciones para identificar el comportamiento del pronóstico. Interpréta los resultados. Entonces, no lo hemos hecho. Pero no se preocupen, ahorita lo vamos a hacer. Para que lo puedan ver y no haya dudas. Luego, elabora una tabla que muestre el cálculo de las lecciones absolutas medias junto con cada uno de los métodos. Y elige qué es el definitivo para... O sea, cuál método es el mejor al final de cuentas. Luego dice, elabora un infográfico que muestre cómo podrías aplicar el uso de tus pronósticos en un contexto. Tiene que ser chiquito. No se preocupen, no es tanto. Chiquitito. Entonces, ¿cómo hago este? Con los datos de la tabla, aplica el método de la tendencia lineal para obtener la ecuación de tendencia y calcula cada uno de los pronósticos. Entonces, evalúa la desviación absoluta. Ok. Pues yo tengo... Me voy a ir, por ejemplo, acá. ¿Sale? Puede ser... Vamos a este, que lo tenía como más completito. Vamos a graficar. Voy a agarrar. Y voy a graficar. Entonces, agarro mis datos, le pongo insertar y le voy a poner que sea línea. ¿Sale? ¿Eh? Ahora. Y les estoy mintiendo. Oh, perdón. Agarré el periodo, perdón. Ahorita lo volvemos a hacer. Es las ventas. Una disculpa. Ay, no es esa. Más tu pronóstico. ¿Cuál vamos a tomar? ¿Cuál tomaremos? ¿Cuál tomaremos? Pues yo creo que vamos a tomar, pero quiero borrar este. Para que no me aparezca. Entonces, voy a tomar las ventas. Y, no, para que sea más fácil, este lo voy a eliminar por un momento y voy a tomar este. ¿Vale? Entonces le voy a decir insertar. Ahora sí línea. Ahora sí me aparecen mis dos líneas. Ahí están. ¿Vale? Y vámonos a sacar la línea de tendencia de mi pronóstico. ¿Cuál es mi pronóstico? Pues esta naranjadita. La selecciono. ¿Vale? Selecciono la gráfica de la línea. Le pongo control. Y le voy a decir agregar línea de tendencia. Y aquí está. Ya me agregó esta línea de tendencia. Aquí está. Es esta. ¿Vale? Es lineal. Aquí les dice. ¿Vale? Ahora, ¿qué puedo presentar? Presentar la ecuación gráfica. Esta es la ecuación gráfica. ¿Vale? Esa es la ecuación gráfica. Si quiero pronosticar. Aquí te puedo agarrar. Si quiero pronosticar. Aquí me dice. Del futuro. Pues pueden pronosticar periodo. O sea, un periodo más. Y ahí ya me lo pronóstico. ¿Sale? Pueden pronosticar dos periodos más. ¿Pero qué van a hacer? ¿O cómo van a sacar la Y? Pues sustituyelo. Este 13.803. Por. Así lo hacemos. 13.803. Por. El periodo 29. Que creo que es. ¿Sí, no? Periodo 29. A ver. Sí. Más. Los 217.78. Y no es un. Porcentaje. Sino un número. Y esto me lo está promediando. Quiero promediar. El del periodo 30. Aquí dice. Para que sepan. Aquí está. Por eso. O sea, yo tengo la información del año 28. ¿Cuál sería el 29? Con los 618. ¿Cuál sería de para el periodo 30? Ese sería para el periodo 30. Nomás es sustituir los valores del periodo dentro de esta forma. ¿Sale? Entonces ya con esto les puede ayudar bastante en solucionar este problema. Y eso recuerden seleccionando la línea de la tendencia. Asegurándonos que está en lineal. Puedo yo calcular los diferentes periodos. Lo puedo poner. ¿Sale? Y puedo yo poner presentar ecuación. Y de ahí se ha cambiado. ¿Vale? ¿Vale? Gracias.